¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Hace mucho que no los veía. Hoy les voy a traer un pequeño, gran, hermoso y delicioso consejo que les va a hacer mucho para Fortnite. Como sabrán, cada semana que salen los desafíos, al momento en que tú completas todos los desafíos, sale una estrella, la sal en el mapa, la cual tú puedes recolectar y te da un nivel completo para el pase de batalla. Y como verán, siempre salen por todas partes y es difícil de encontrarlos, pero les voy a traer un pequeño y ligero tip donde van a poder encontrarlos, bastante sencillo. Normalmente tenemos que hacer todas las misiones. Una vez que hagamos todas las misiones, después nos regalan una pantalla de carga, un wallpaper. Entonces, normalmente en los wallpapers están las respuestas. Tenemos que hacer primero las misiones y una vez que tengamos las misiones, tenemos que tener este wallpaper. Ejemplo, la semana 2 nos dan a un mega y acá atrás dice A4, B4, B3, A3. Y dirás, ¿y si son coordenadas? Pues muy fácil, intentémoslo. Vas a la coordenada que te da el wallpaper y entonces dices, pues chinga su madre, me das una partida. Ahí empieza la partida y bajas normal, ¿no? Llegas y bajas en el punto que te dice, que son las coordenadas A4, A3, B4 y B3. Y miren, ¡Vualá! Aquí está la estrella. El wallpaper tiene normalmente siempre la respuesta. Aquí, por ejemplo, una de las zonas a resaltar son estas montañas. Y das de estas montañas y chinga su madre, vas y las inspeccionas. Entonces, llegas, otra vez, tomas tu tiempo, empiezas una partida y dices, va, va, chinga su madre, voy a ver qué pedo en ese lugar. Y normalmente así aparece. Ojo, tienes que encontrar normalmente las pistas que te da el wallpaper. No es tan sencillo, la verdad, pero te da una gran, gran idea de dónde puedes encontrar tú el siguiente, la siguiente medalla. Por ejemplo, aquí está. Y la encontramos. Bastante fácil. Ahora, la semana 4, nos dan el laboratorio aquí, la guarida de los villanos. Yo creo que es una super pizza, bastante, bastante fácil. Entonces, empieza la partida y nos vamos directo a la guarida de los villanos. No hay más. Muy sencillo. Llegamos a la guarida de los villanos, devolvamos un ping-pong, agarramos unas cuantas cositas para, pues, estar bien armados por si nos encontramos a alguien. Y van a ver que cuando lleguemos a la guarida de los villanos, nada más, dentro de la guarida tendremos que buscar dónde está la estrella, lo cual no es muy difícil, es bastante sencillo. De hecho, llegamos, nos asomamos y miren, ahí está. Ahora, la semana 5 acaba de comenzar y es muy sencillo encontrar. Ese es el wallpaper que nos dan y la pista, como ya sabrán, es este cangrejo. Tenemos que ir a buscar al cangrejo esa estrella. Ahora, para los que desconocen dónde está el cangrejo, muy fácil, está aquí en H10. Nos vamos tendidísimos y va a estar supuestamente hasta arriba. Es lo que debería de aparecer porque, pues, es la pista, ¿no? Así que vamos a descubrir si es que sale. Normalmente los wallpapers o las pantallas de carga o como las quieran llamar, son los que te dan las pistas de dónde va a estar esa estrella. Así que es un poquito sencillo saber dónde está o más o menos darte una idea de dónde puede estar. Nada más, hay que prestar un poco de atención a los detalles. Si no, ya saben que en este canal van a tener dónde están todas esas mendigas estrellas por semana. Aquí la tenemos hasta arriba del cangrejito, ¿ya ven? Muy sencillo, bailemos con estrellas. Nada más, miren esa perra estrella, ¿cómo está ahí? Mmm, 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 deliciosa. Así que, amiguitos, ya saben, sigan muy, 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 muy sencillo los wallpapers y van a tener las estrellas. Si les gustó el video, ya saben que lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse al canal. Y yo los veo hasta la próxima. Los amo mucho. Chao. Bye. Chao.